¿Tú tienes una anécdota en el Mundial 2018 de Rusia cuando se cayó una señal? Sí. En el celular. Sí, pero fue para la Copa Confederaciones. Copa Confederaciones. Que, claro, estábamos en Kazán, Portugal, México. Ya. Y siempre lo que solemos hacer es visitas técnicas como para ir a conocer el día antes, que a mí me gusta mucho, ir a conocer el estadio, la cabina, el lugar. Porque, por lo que pasa, que de repente te puede ocurrir alguna situación que tú tenés que... Entonces, en Rusia, más encima, en cirílico o en inglés. Y me acuerdo que el partido era de allá, por ejemplo, al mediodía. Y estuvimos dos horas, hora y media abajo en la cancha, con Juan Cretó, en la previa, perfecto. Y nos avisan que viene una tormenta. Y dicho, pucha, no se va a caer. No, no, tranquilo. Y íbamos con un ingeniero. Y cuando llegamos, como 15 minutos antes, había que moverse desde la cancha hasta el puesto de transmisión. Ya. Y... Pero no era una cabina, era un pupitre. Y nos instalamos y no tenía electricidad, no tenía energía. Y miramos... Chino mandarín, con rusos al lado de un enchufe. Y el ingeniero, Juan, ve y me dice, no hay electricidad, no... Y todos los otros tenían, Juan. Estaba al lado de TV, no me acuerdo. Ya. Bueno. Gracias. Vamos a transmitir, Juan. Entonces dijimos, vamos al... Había como una... No, siquiera un camión, una van. Ya. Ahí era como el móvil. Esa, pueden ir a transmitir ahí. No veía ahí el partido. Tengo una foto, de hecho. Y... Vamos. Y yo empiezo a correr. Y hay un estadio enorme. Guarelo atrás. Puta. Entonces ya, que llegue uno primero. Y... No sé qué rellenaron ese minuto. Creo que cantaron los himnos los países. Entonces llegamos. Puta. Y nos metimos en una furgoneta con unos monitores chiquititos. Y ahí... Transmitiendo. A la antigua. El problema, es que el muchacho de la televisión rusa, era enemigo, declarado, de todo lo que sea, de sobrante. Entonces, solamente me decía, permiso, pasaba las perillas y estaba acá, con un olor. Y estábamos con los fonos, con corbatas, transpirado, mal. Y más el olor. Sobakov al lado. Puta, no. Sobakov. Puta, perdón. Sobakov. No, no, era no. Mal, mal. Pero lo sacamos, transmitimos, partimos. Y llegó, no. Llegó con el estor. Y la gente en la casa, entonces, no cachó. O sea, transmitimos igual. Pero, sí, sí. Y después no pasó nada. Y ahí fue como un cagazo de la energía ahí de la mesa en el estadio. Nos tocó a nosotros. Sí, fue mala suerte. Pero lo importante era visitas técnicas antes porque tú sabías más o menos el recorrido. Si llegáis a una parte nueva, en la medida que uno lo puede hacer, yo soy como pro eso. Porque, cacháis, donde estáis, para mí me gusta estar bien orientado. Entonces, saber, en algún minuto necesitáis la credencial o dónde están los torniquetes para, no sé, el carneto. Y eso lo resolvimos rápido. Después ya salimos con un tubo. Y con un olor, encima. Y con sobaquín. Sobaquín.